El primer vuelo comercial regular entre Estados Unidos y Cuba en 55 años aterrizó este miércoles en el aeropuerto Abel Santa María de la ciudad central de Santa Clara. Se trata del vuelo 387 de la aerolínea estadounidense JetBlue, que despegó desde la localidad de Fort Lauderdale, Florida, con periodistas y autoridades a bordo, entre ellos el secretario de transporte de Estados Unidos, Anthony Fox. De los 110 vuelos autorizados, 20 tienen como destinos La Habana y 90 otras ciudades cubanas. En su mayoría, estos vuelos partirán del sur de Florida, donde se concentra la mayor población de origen cubano en Estados Unidos. El embargo económico estadounidense a Cuba sigue vigente y por este motivo los estadounidenses no pueden ir como turistas a la isla caribeña. Las razones de viaje autorizadas para estadounidenses están relacionadas con actividades culturales, empresariales, educacionales y periodísticas. JetBlue ha fijado tarifas a partir de los 99 dólares el trayecto. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.